Irak vivió este jueves un nuevo episodio de violencia. Cuatro explosiones simultáneas registradas en dos distritos de la capital, Bagdad, causaron la muerte de al menos 73 personas y 150 heridos. El primer ataque tuvo lugar en el distrito de la ciudad Zar, al norte de la capital. El segundo ocurrió en la localidad de Kanzamilla, fue la mayormente afectada por las detonaciones. Según reportes de las autoridades médicas, hasta el momento se contabilizan unos 70 heridos. Estos sucesos ocurren en zonas musulmanas, donde habita un gran número de integrantes de la comunidad chiita. De momento ningún grupo se ha adjudicado estos hechos.